Hola, mi nombre es Víctor y voy a explicar los puntos donde se aplica el gel cucaracha. El ácido bórico citable es bajo en toxicidad, pero es más recomendable colocar el gel en la zona donde va la losa. Primero que todo, el gel se aplica en las partes de las bisagras, se aplica un puntito a los dos lados y la parte donde va el horno se coloca gel en las patitas del horno, se aplica donde están las despensas, las bisagras y donde está la losa. Otra de las zonas para aplicar gel, abajo de los muebles de cocina, se le coloca un puntito, puede ser un puntito en cada esquina. Los enchufes, bien se meten acá, las canaletas donde hay los cables, también se les coloca ahí un poquito, un poquito de gel, y la esquinita. Aunque aquí también se puede colocar el ácido órico, en zonas secas el ácido órico, gel también, pero el gel es para la zona húmeda. El gel es un complemento del ácido órico, el ácido órico es lo principal en una aplicación. Bueno, casi todas las bisagras de estos muebles son igual, así que en las dos puertas se le aplica un puntito, un puntito por bisagra. Y si se ve que hay contaminación de cucarachas dentro de donde uno guarda la losa, generalmente al fondo, acá al fondo, las cucarachas dejan feca, se nota al tiro porque son unas pintitas, esos son guarderías para cucarachas chicas. Así que también es bueno colocarle gel ahí, en las puntitas. Son unos puntitos, no van cada esquina. Y con esto ya tendríamos controlado lo que es un mueble de cocina. Donde va el plato, generalmente estas zonas están bien húmedas. Aquí lo que hago siempre yo es aplicar ácido órico, pero en las puertas también se les coloca gel. Después, cuando les explique cómo se coloca el ácido órico, les voy a mostrar en las zonas también. Aparte de las cocinas, se colocan los baños. Generalmente, bueno, las cañerías salen de, en alguna casa salen directo del muro, no del piso. Ahí también se les coloca gel, porque bueno, esa parte es donde se humedece más y donde va el soporte. Se les colocan una pintita también de... Y como pueden ver, aquí abajo la cerámica no quedó bien puesta. El gel, en esa zona se tiene que aplicar. En esas zonas es donde las cucarachas se meten. El atrás del baño, donde salen las cañerías, también se aplica gel acá en la orillita. Son unas gotitas que se le colocan. Otras zonas que pueden ser también los marcos de las puertas. La esquina. Ojo que las cucarachas también se meten acá. Se meten en estas zonas también. Y como están secas, también se les puede aplicar ácido órico. Los marcos de las puertas. Gel en esa zona. Lo que es baño, lavamanos, los muebles de cocina que son súper importantes. Las plato. Las despensas. Yo igual voy a... Tengo un video, se los voy a enviar. También porque aparecen otros puntos de aplicación de gel en otras zonas. Ahora voy a aplicar ácido órico. Bueno, el ingrediente activo del ácido órico es el bora. El bora es un mineral, pero no es metal. Es similar a lo que es el bicarbonato. El ácido órico que nos entregan a nosotros, o el que tiene la sac, es este. Viene así de grosso. Este lo tengo hace tiempo yo. Y este es como un talco. Aquí vamos a ver la diferencia que hay entre los dos. Ahora vamos a ver la implementación que se ocupa en la aplicación del ácido órico. Importante. Muy importante lo del interno. Porque antes de comenzar una aplicación, uno tiene que buscar de qué se trata el interno. O identificar el tipo de cucaracha que hay. La cucaracha germánica o alemana, esa es la que se trata con ácido órico. La oriental, que bueno, la barata. La barata viene de jardines, de sáhuac. Así que esa se controla, esa se controla con insecticidas. Pero la germánica, la germánica, el mejor tratamiento es el ácido órico. Y este es el aplicador. Estas son las perillitas. Están un poquito viejitas, pero no. Pero sirven. Esta perillita lleva un fiorrito así. Aquí. Y era porque a veces uno lo acerca mucho donde hay humedad. Y es tan finito que absorbe la humedad y se cristaliza inmediatamente el ácido órico. Igual que la sal cuando uno le aplica agua. Así que con esta tapa, se recoloca aquí. Y se rompe todo lo que se cristaliza para adentro para que uno pueda aplicar todo tranquilamente. El ácido órico se coloca en la parte de arriba. Se reta un poquito. El motor de refrigerador igual se puede colocar gel. Ahí se ve la capita. Se ve una película que sale en el muro. ¿Se ve? Esa es la película que tiene que quedar. En los muros. La cucaracha se contamina por tránsito. Ella transita, quiere impregnar con el polvito. Después ellas se limpian sus patitas, la antena, ingieren el ácido órico y mueren. La idea es aplicar ácido órico en esta zona. Y un poquito en lo que hay que colocar. Avalan las puertas. Y en la cocina, lo que hayamos hablado, ya las bisagras tienen gel. Y también se le aplica al contorno. Donde están las cañerías, cuando está seco, se le coloca ácido órico. Y si esta zona está nubia, por situaciones de las cañerías, humedad, el gel puntito ahí y puntito ahí abajo, en la grieta. Generalmente en los restaurantes, en las cocinas, se caracterizan por estar grasientas. Las cocinas, las cañerías atrás. El ácido órico, uno la aplica en las grasas y se hace un sebo. Ellas después se alimentan de esa grasa y se contaminan con el ácido órico. Por eso también se le coloca ácido órico en las patitas. En las cocinas, la parte de atrás, donde van las cañerías con grasa, lo que decía yo, se aplica harto. En departamento se hace un perimetral. Todo el contorno igual que hay que aplicar insecticidas. Uno se coloca en la liguita y le manda el chorrito. Y queda una película de ácido órico. En las paleras, en la alfombra, es como súper fácil. Lo que es el piso explotante también, porque a veces uno lo puede levantar y le inyecta ácido órico. El ácido órico tiene una eficacia de 3 años. A no ser que lo moque, que se vitalice o bien se llene de polvo. Cuando uno aplica y a veces uno aplica demasiado. Y queda un poco más de ácido órico en lo que es el piso. Como recomendación, lo que les digo a la gente es que lo hagan más. Mientras más lo esparzan, mejor. Lo hay que chapiar en 24 horas. Ya apliqué el ácido órico refinado. Este es el grueso, el que vende a mi parte. Aquí para que vean una demostración, se supone que aquí debiera quedar una película. ¿Ya? De ácido órico cuando aplico. Esto es lo que pasa con el ácido órico de Anasak. Es muy poco, la mayoría se cae. Y la idea es que quede una película acá en el muro. Esto es lo que pasa con el ácido órico. Si uno no lo refina. Ahora voy a colocar el ácido órico refinado. Ya. Aquí con el refinado queda una película en el muro. Esa es la idea. Como había dicho anteriormente, el ácido órico es un veneno estomagal. Ya. Ataca por el estómago a las cucarachas y estos son... Bueno, por tránsito. Indectivo es el boro. ¿Ya? El boro es un mineral, pero no es metal. Es un elemento común en la corteza terrestre. Un equivalente de 8 gramos por kilo de tierra. Hay vegetales y frutas que son alto en boro. Que serían como la uva, los duranos, ciruelas. La palta, la papa son alto en boro. Las legumbres como el manil, los corotos, los guisantes verdes. Café, leche, sidra, vino y cerveza. Esas son alto en boro. Fue cubierto en 1808. Y ahí fue procesado y se ocupa, bueno, generalmente, antiguamente se ocupaba para el tema de atajar el lomo. Me acuerdo que tiempo atrás, la farmacia de los verdes vendía los frasquitos de ácido órico, pero era para el tratamiento de los hongos. Ahora, ANASAC en el 2015 hizo registro y ahora ellos tienen la licencia y están vendiendo el ácido órico justamente para tratamiento de bucaracha ahora. Pero como les digo, antiguamente era para el tema de los hongos y en más se ocupaba como cápsulas para la infección para los hongos de las mujeres en las vaginales. Para eliminarlo con el concepto también. Gracias por la atención y ahora, bueno, después del video, si tienen alguna pregunta, consultenme. Yo soy libro abierto. Así que eso. Hasta luego.